¡Gipo eléctrico! ¡Gipo eléctrico! ¡Gipo el pitufo eléctrico! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Es un movimiento excelente! ¡Y siempre lo será! ¡Siempre lo será! No le va a llorar hasta el chaval, un costel molotón, no dirá, no pa' que, pa' que paga. No le va a llorar hasta el chaval, un costel molotón, no dirá, no pa' que, pa' que paga. Vente pa' la plaza y pasa del corcho, del corcho, del corcho. Vente pa' la plaza y pasa del corcho, del corcho, del corcho. La ruta sur partió de esa ciudad, donde Napoleón con su león no pudo entrar. Y que ahora le hace la guerra al puto capitán, y el capitán se va a ganar. No le va a llorar hasta el chaval, un costel molotón, no dirá, no pa' que, pa' que pana. No le va a llorar hasta el chaval, un costel molotón, no dirá, no pa' que, pa' que pana. Vente pa' la plaza y pasa del corcho, del corcho, del corcho. Vente pa' la plaza y pasa del corcho, del corcho, del corcho. Pasando por Sevilla capital, donde ahora se nace bajo la nueva catedral. No le va a llorar hasta el corcho, del corcho, del corcho, del corcho, del corcho. No le va a llorar hasta el chaval, un costel molotón, no dirá, no pa' que, pa' que pana. No le va a llorar hasta el chaval, un costel molotón, no dirá, no pa' que, pa' que pana. Vente pa' la plaza y pasa del corcho, del corcho, del corcho. Vente pa' la plaza y pasa del corcho, del corcho, del corcho. En Córdoba se suma a llevar, donde cada enigrado se siente como un zumbar. Al ver que el pueblo se vuelca en la asamblea popular, y el capital se va a cagar. No le va a llorar hasta el chaval, un costel molotón, no dirá, no pa' que, pa' que pana. No le va a llorar hasta el chaval, un costel molotón, no dirá, no pa' que, pa' que pana. No le va a llorar hasta el chaval, un costel molotón, no dirá, no pa' que pana. No le va a llorar hasta el chaval, un costel molotón, no dirá, no va a llorar hasta el chaval, un costel molotón, no dirá, no pa' que pana. Los tomates más buenos y más sanos de toda la región Estoy sembrando un semillero Pa' que sepas que te quiero Pa' que crezcan las pesitas Que le recargo de vida al fondo de mi cenicero Y si sale mal, no me voy a preocupar Sé que me caerá en la pata que se escapa Pa' que viva con el pato en el corral Y para desayunar Pienso que aunque iremos pienso suficiente pa' pensar Estoy haciendo lo que puedo Pa' construir un mundo nuevo Y si me voy a los rurales me enredo En cuanto tengo ocasión Estoy volviendo un granjero Pa' que sepas que te quiero Pa' producir mi alimento Y mi tiempo es de revolución Y si sale mal, no me voy a preocupar Sé que me caerá en la pata que se escapa Pa' que viva con el pato en el corral Y para desayunar Pienso que aún tendremos pienso suficiente pa' pensar Estoy viviendo sin dinero En un estado paralelo Donde tenemos otra regla del juego Y otra constitución Estoy andando en el sendero Donde tenemos cuatro punto cero Demos cuatro punto cero Y de rechando el guante a los curantes Y mandando a prisión Y si sale mal, no me voy a preocupar Sé que me caerá en la pata que se escapa Pa' que viva con el pato en el corral Y para desayunar Pienso que aún tendremos pienso suficiente pa' pensar Pa' que viva con el pato en el corral La pata que se escapa La pata que se escapa ¡Fu-sí que vale! ¡Fu-sí que vale! ¡Fu-sí que vale! ¡Fu-sí que vale! Un breveito me voy a llevar en las horas 11. ¡Fu-sí que vale! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso, Jimbo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Proyaciones! ¡Proyaciones! ¡Un año y...